Desde 6 meses abrieron mi gimnasio, quiero decir que en este video quiero enseñar un poco de lo que se ha incorporado en mi gimnasio y esto para que sepan a mi, creo que ya hice un video acerca de esto, a mi siempre me ha gustado los gimnasios que son clásicos, que son humildes de barrio siempre me ha gustado mucho los guerros, entonces pues mi gimnasio tiene lo básico, tiene lo fundamental a medida que ha transcurrido el tiempo obviamente en la industria del fitness se han diseñado nuevas máquinas y nuevas cosas para diferentes grupos musculares que no los había visto pero pues esto lo tienen más franquicias como otros gimnasios, el mío por lo que les digo es muy humilde, entonces pues a mi me gusta mucho el ambiente los hierros más que todo y pues que es pequeño, es básico y es básicamente es donde se formó esto del bodybuilding entonces quiero como mostrarles un poco de lo que ha pasado en mi gimnasio y de lo que incorporaron y de cómo es el funcionamiento ahorita funciona pues lógicamente pues por citas, se entrena una hora, uno tiene que reservar, hacen desinfección cada hora toca entrar con tapabocas, lavarse las manos, nos toma la temperatura solamente creo que por hora pueden haber alrededor de 8 o 10 personas y no se puede llenar en absoluto, si no hay cita no puedes entrenar y pues bueno, les quería mostrar esto, también hice algo de entrenamiento de pecho me he un poco quedado obviamente después de tanto tiempo sin alzar un buen peso pues creo que toca volver a retomar y volver a subir esos kilos que he perdido así que pues aquí está lo que les quería mostrar ok, bueno pues empezando el día del entrenamiento con esto que no puede faltar mi avena con banano y pues miel, acá ya estoy en la entrada de mi gimnasio como pueden ver, desde que uno pisa en la entrada ya están las advertencias de usar tapabocas y mantener la distancia, esto me pareció muy interesante porque es un lavado de manos algo casero, cada persona que va llegando tiene que lavarse las manos sí o sí y pues acá hay desinfectante en cualquier lado del gimnasio acá están también los rociadores estos para cada persona que va a entrenar tiene que rociar y pues limpiar las máquinas el salón de zumba totalmente inhabilitado y pues metieron elípticas en todo lugar del gimnasio está el conservo de la distancia para que las personas entiendan aquí pues está Nicolás rociando porque tiene que hacer desinfección cada hora es un desinfectante que tiene que aplicarle a todas las máquinas para matar cualquier clase de virus las máquinas están totalmente separadas, acá como pueden ver está todo señalizado con esas cuadrículas para que la gente mantenga la distancia hay máquinas como las bench que están acá a la izquierda si pueden ver que están inhabilitadas pues para que las personas no queden muy pegadas las poleas también están inhabilitadas hay varias cosas inhabilitadas en el gimnasio para que no se pegue la gente acá estoy yo con Cristian haciendo cardio acuérdense que hay que trabajar el corazón y pues obviamente las caminadoras están separadas y pues acabando cada persona que use las máquinas obviamente tiene que desinfectarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!